Pues nada chicos, desde la mitad de la nada en la que me encuentro ahora, quedando aquí en el caserío de la abuela, como podéis ver ahí atrás. Os deseo a todos felices fiestas, feliz navidad, cuidado con los excesos, cuidado con las indigestiones. Que he escuchado por ahí el rumor de que nuestro compañero Jolulipa está en llamas, está en un estado inflamable y creo que ha explotado. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos.